la verdad es que me pudro, me pudro porque Valdos y Miller iría a level 12 por favor amigo de pedo a level 12 no lo puedo mirar boludo no, pasaron el level ahí esta ya pasaron ahí estoy entrando pedazo de burrazo mirá mis stats amigo Valdos pone un fondo de straka que dice boludo pongo un fondo con mi cara, Valdos y un fanático amigo en tu germo voy a poner un fondo le voy a pasar el clip le voy a pasar el clip a mi germo a ver que cara pone cuando le vayas en persona a ver como te incomoda a ver como te incomoda no, no seas gira bueno, mejor de 3, esta bien listo jugamos 3 mapas distintos y jugamos sign map jugamos usp y despues saca redline si queres listo, Messi dale tiran ready gatos 4 3 o 19 ready 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 vale a cuantes a 16 boludo dale dale que locura uuuh pará pará no pará no pará pongamos el ring de puto saca la música saca la música hijo de puta saca la música saca la música saca la música hijo de puta si ganas el shagel ah, toma venga venga venga, nooo vamo tiran la balda no no, no es tir de tracer uno en cada monitor tengo boludo let's go, let's go también nosotros proponemos jugar los dos viejos que no saben apuntar la cabeza ¿estás cagado, Aldo? no no te me quede porこ voy a estar cagado, amigo nada, tranqui me llamo así no estoy empezando, amigo move it move it let's go, let's go let's go let's go let's move vale ap no? ok mal disparo porra dios brunito gracias por las 9 meses que pasa lu gracias amigo ahora es cuando tienen que desarrollar con donaciones suscripcion y todo eso amigo una te comiste que pasa pa? oh esta hablando de una banda este loco se pica se pica se pica se pica eh valla jugada del balde ay mira vos comiste media pa que paso? es una locura este ay mira este cagón que es lo que respira si no estas ahi arriba no me ganes ni en pedo el choque burro no tenes chance no vas a subir al altar ¿Qué pasa, boludo? Ay, esa concha de tu madre ¿A quién querés correr, boludo? Pausa, pausa, pausa ¿Qué pasó? Pausa, pausa Se lo estás ganeando a Nahuel No hay pausa, amigo Juegue, juegue, juegue Una se comió Me están desconcentrando, boludo Me están desconcentrando, boludo Está bien, está bien, vamos al segundo mapa Vamos al segundo mapa Vale, eh Bueno, nos vemos en una hora, chicos Ah, no No, no, lo mal que estoy disparando Ay, mirá dónde está Ah No tenés el model blanco ese de mierda, boludo Es un cagón Mirá la pared, boludo No, Valdos es muy toro, bueno Igual no lo veo, amigo Valdos es un cagón No se ve, man Te juro, no sé Te juro, no sé Muy fácil, 16-9 con ese pegue, amigo Bueno, ya fue Ganaste, yo no quiero jugar más a este lado ¿Eh? No, no, te veo Se ve todo blanco, amigo Me cambio de lado, si querés 8-0, ¿eh? Claro, me cambio de lado Me cambio de lado y jugás todo el lado de acá ¿Está bien? Con 8-1, con 8-1 Bueno, mandalo de nuevo, vas 8-1 arriba Yo juego del terror No te veo, man No, no puedo creer lo que me estás diciendo, amigo Es lo mismo, terminó el coso y listo No es lo mismo No se ve, man Está todo el model blanco y la pared blanca de fondo, o sea Primero no puedo creer que tenés un model así Pero sos un virgen Tengo un model, es el model común, el feno No, no es el común, boludo Bueno, creala de nuevo Cancelala Y vas 8-1 arriba Y yo juego del otro lado y te gano A ver, fijate ahora, a ver Ahora sí, estás de terror, ¿eh? Ahora sí, listo Bueno, 8-1, 8-1 arriba Y llegás a 8, ganás Vale Vale Nice And ahora sí, que se ha buscado Qué miro這一 next Qué miro da 봄 Qué miro da, no te morís Va, va Estoy complicado Llegáis. I tell you, we kill them all. Terrorists win. This is our fight. Terrorists win. Now is the time. Terrorists win. This is easy. Terrorists win. Let's call my brother. Terrorists win. Let's roll. Alhamdulillah. Terrorists win. hit. Push, push, push. Ah, jeje. Let's get done. Mandel último. Cancelelo, bro. Jeje, pa. Te te define ahora, ah? Tranca, sacate ventaja del mod y no pasa nada, ahora te gano. Dale, dale, dale. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, dale. ¡Borra! Everyone, vamos! ¡Oh! ¡Mirá,もう! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Sentate en el pinacho! ¡Qué burro! ¡Mirad el pelotudo este! Sabía que estaba por ahí. ¡Ah! ¡Me prendí fuego! ¡Burro! ¡Una! ¡Una! ¡Mirad el mal de disparo, por favor! Sí, la verdad que sí. ¡La concha de mi hermano! ¡Mirad cómo se agacha el burro este, boludo! ¡Ay, me prendí fuego ahí! ¡Está bien, Dios mío! ¡Mirad el enemigo! ¡La Battle-i-Terrorists-Win! ¡Mirad el enemigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tienes cuidado! ¡Ay, mirá! ¡Cómo zafado! ¡Tienes cuidado donde caminas, eh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Corra! ¡Corra! ¡Ah, la concha de tu madre, dale, viejo! ¡Corra! ¡Corra! ¡Acá, sacchoto de mierda! ¡Horrible, vay, luces! ¡Pedazo de campesino de mierda! ¡Bien garchado, Tebas! ¡Seguqueando la concha de tu madre! ¡Ponete el model! ¡Horrible! ¡Dos lupitas a decirle en el chino, eh! ¡Lo espero acá, papi, dale! ¡La concha de tu madre! ¡Jajaja! ¡Quedate callado! ¡Quedate callado! ¡Quedate callado! ¡Cerrá bien el orto! ¡Estás todo garchado! ¡Cerrá bien el orto que estás todo garchado! ¡Cerrá bien el orto! ¡Andá a limpiarte la boca, hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!